Juan capítulo 5, verso 17 Dios mío Papá de Génesis, que tiene la camisa blanca Léame Génesis 2.15 La sierva allá que busca rápido Juan 5.17 Mi esposa Génesis 2.18 El pastor Michael Génesis 2.21 Juan 5.17 ¿Qué es ya? Y Jesús le respondió Mi padre hasta ahora trabaja Y Dios trabaja Dios está trabajando Y Jesús está trabajando Y una balsa Te vamos dentro de la iglesia Los ríes han tratado Los predican con megáfotos Los van a la cárcel Los van a los hospitales No dicen ni siquiera Un cristo te ama ¿Qué es la cosa? Te va a secar Te va a secar secado Dios va a estar trabajando Jesús todavía trabaja El Espíritu Santo está trabajando Ese es su trabajo Y mira lo cómodo que son El Espíritu Santo me convence El Espíritu Santo me convence Para nuestro trabajo Y regala semilla Por eso la gran comisión Mi hermano Jesús le dio a su discípulo Y por todo el mundo Eso es para nosotros también Y predicar el Evangelio Nosotros estamos llamados A regala semilla Y después usted la regolga El Espíritu Santo Ahí va Ahora ser su trabajo ¿Cómo usted no va a aplicar Daría convertirse? Y le va a poner una M16 Te convierte o te mato No, su deber es predicar Y después Él se ve encargar De germinar Y dar fruto La palabra que tú sembraste Entonces la guerra más fuerte Que tienen los jóvenes en la secuela En la escuela Cero chencha Con jovencita Con jovencito Cero grupito Mi hermano Porque la caldecería Que se mueve en la secuela El pleno más fuerte Es de la escuela Y en las universidades En las escuelas En las universidades Hay contingación Hay adulterio Si hay mujeres Que están casadas Y el diablo no respeta Abre la boqueadora Hay rucas Hay pornografía Hay cigarrillos Hay papas Hay reggaetón Hay demón Hay baile Abre la boqueadora Pero nosotros Como hombres de Dios Donde quiera Que nosotros bañemos Tenemos que mantener Abre la bifarancia Me digan A la hacienda de aquí No son cristianos Pero hay una que sí Hay uno que es cristiano Hay una que mata La bifarancia Como es que en Daniel 3 Dice que Nabucodonosor Levantó una estatua Cuya altura Era de 60 codos Dijeron Tú eres que no se postre Lo vamos a tirar En el horno De fuego calentado Siete veces Más Ten Lo acostumbrado Y cuáles fueron Los que no se postraron Los muchachos Sadrach Mesach Y Abednego Nia Misael Y Asarí Pero no más Fueron ellos Que fueron Enclados A Babilonia No También estaban Los sacerdotes También estaban Los levitas También estaban Los que tenían La ley La Torah Los que ministraban En el templo Los que tenían El conocimiento Contruir conocimiento Se postraron Ante la estatua Cuando estos muchachos Dijeron No No nos vamos a postrar Yo estamos Buscando jóvenes Que no se postren Ante la estatua La estatua representa El mundo También se Dice que se levantan Satrapas Contra la miel Para que Daniel No orara Porque tiraron Un elito Que el que clamase A otro dios Será lanzado En el pozo De los Y Daniel Oro tres veces Como la se ha Acotumbrado Aún con el elito Oye A él le dijeron Que ese oraba Lo metían En el pozo De los leones Y a ti mejor Te dicen Mola Que te voy a la bendición Y aún A Daniel Le ofrecieron Leones Y oró A ti te ofrecen Bendición Y no oran Abre la boca La oración Trae bendición La oración Trae poder La oración Trae propiedad Y oraba tres veces Y tú no estás Hablando Ninguna Se fue la luz Ahora Yo me recuerdo Que yo salía Temprano Con un megapón Y uno Y caminaba Kilómetros Y kilómetros A pie En sol Del día Quemándome Achicharrándome Y cruzando Fuentes Y el fuente Que está por Dicán El de la 17 Que tiene un kilómetro Y yo lo cruzaba Como sin agua Y caminando Y regando Tratado Y predicando La fiebre Del evangelio Y yo nunca Me desesperaba Siempre venía Con el cutín De papá Físicamente Gente de una B200 En una ocasión Me paré A un lado A predicar Con un multico Que ahí estaba La batería Y el megáfono En otra división Y entraba Un repuesto Y dije Dame unos cuantos minutos Que papá Tiene un rema aquí Dele el varón Y cuando comencé De una vez Primero dijo Barón agárrate mil Y lo pido en el multico Y si ya decía Antovino otro Agárrate 500 Barón Si yo pedí Entonces hay gente Que quieren que Dios Lo mantenga Pero no Estás trabajando Vamos a entrar En un punto Muy saboreante Y muy delicioso ¿Qué dice ahí? Que tomó Dios Al hombre Y lo puso En el hueldo Del edén Para que lo labrase Y lo guardase Usted va a tener Que trabajar Para que lo labrase Y lo guardase Lo va a ser Guajimán Del templo Digo Y de aquí De aquí De aquí De aquí Y lo estaban labrando Le dio un trabajo Después que le entregó El trabajo Escucha ahora Que habrá que ver Lo delicioso Lo que tú te vamos Ahora Genesis 2 18 Léalo allí Después le puse A mi aleje Genesis 2 21 Míralo ahí ¿Entiendes? Después que le entregó Un trabajo Que ya Él tenía Una responsabilidad Digo No va a jugar No va a joder No va a joder Que el hombre Está solo Hay que pegarle Su cotilla Porque ya Él sabía Lo que era Un compromiso Porque hay gente Que quiere casarse Para maqui maqui Quiero a mi mujer Quiero a mi esposo No aguanto Y es porque Se están quemando Y no aguantas más Si tú Me estás quemando A ti Se la va a decidir Por esa carne Se mata una vez Yo no te voy a entregar Mujer O esposo Porque tú Te te quemas Y que tú no aguantas más No Dios te voy a entregar Esposo y mujer Cuando tú entiendas Lo que es un compromiso Porque una esposa Es un compromiso Los hijos Son compromisos Las mamás Tenés con agua De azúcar Gloria a Dios Gloria a Dios